El alcalde ganó las elecciones. Samuel Moreno ganó contundentemente las elecciones. Lo que pasa es que no es el alcalde solo del pueblo. Es el alcalde de todos los bogotanos. Y no puede dividir la ciudad en dos. Los que me apoyaron y los que no me apoyaron. Ese tipo de debate y discurso político pensamos que lastima la democracia, lastima la manera como se toman decisiones en la ciudad de Bogotá. Y lo consideramos inaceptable y pensamos que debe rectificarse. Hay bandas profesionales de criminales que están invadiendo la ciudad. Bandas emergentes. Bandas que están extorsionando a los comerciantes. Y a estas bandas no las van a desarticular con una cátedra. Y no es un tema de convivencia de que son unas personas que son pobres y por eso roban. Me demora la pena, pero no. Son profesionales del crimen. Bogotá hay 1.319 pandillas con 19.700 miembros. Las pandillas más que todo operan en Suba, Usaquén, Engativá, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usmi, San Cristóbal. Pero, secretaria, acá en Bogotá ha venido ocurriendo algo mucho más grave. Estas pandillas están cogiendo un sistema de Medellín, Doctor Hoyos. Se están volviendo oficinas de cobro. Como en algún momento, y probablemente todavía vive en Vigado. La estamos viendo en dónde. En la localidad de Santa Fe, por ejemplo. En los sanantes, en los sanandrecitos. En el sector de abastos. Y en el 7 de agosto. A las FARC les ha dado bien duro la seguridad democrática. Bien duro. Pero no crean que Alfonso Cano está rendido. ¿Cómo exaltar el papel de nuestro ejército y nuestra policía? Miren esto. 7 de febrero. Capturado María Denise Larcón, integrante del Frente 28 de las FARC. Todo esto en Bogotá. 18 de julio. Capturados dos milicianos de las FARC con 30 kilos de explosivos. 6 de agosto. Capturados cinco guerrilleros. Entre los que está Javier Calderón, embajador de la guerrilla de las FARC. 7 de agosto. Capturado a las Leonardo, cabecilla del Frente 35 de las FARC. 10 de agosto. Capturado César Augusto Arango. Médico personal de Alfonso Cano. Bueno entonces. Para aquellas personas que creen que las FARC están quietas, están dormidas, están replegadas. Que no van a dar ese último esfuerzo del muerto antes de morirse. Miren los atentados extorsivos con bombas en Bogotá. Esto es desde marzo, ¿no? 5 de marzo de 2008. Explosión en los baños del almacén Éxito, de Chapinero. Como resultado de seis personas heridas. 13 de marzo. Explosión de un petardo frente a un depósito de materiales en el barrio Vitelma, en el suroccidente de la ciudad. 19 de marzo. Explosión en el centro de Bogotá, en la calle 15 con carrera 12. 9 de junio. Explosión frente a la fábrica de telas Maritel, ubicada en la calle 13 con sexta. Sigo. 10 de junio. Explosión en los parqueaderos de la estación de policía de Suba. 12 de junio. Dos explosiones. Una en la calle 103 con carrera 19, otra en la calle 17 con carrera 68. 19 de junio. Explosión de un petardo que afectó a varios sectores de San Victorino. 21 de junio. Explosión de una granada en la localidad de Kennedy. 24 de julio. Quemadas de seis bucetas, propiedad de la misma empresa. Si eso no suena como extorsión, no sé qué es. 10 de agosto. Explosión de una distribuidora de carnes en el sector de Cedritos. 17 de agosto. Explosiones en dos sedes de almacenes Carrefour. Ustedes me dirán a mí. No entendemos de cifras. Manzanas con peras. ¿Será que las FARC están tratando de infiltrar nuevamente a Bogotá? Puede que hoy por hoy el riesgo sea bajo o medio. Pero ¿será que no nos van a meter un coletazo después de que les matamos a Reyes y les liberamos a Ingrid? Se van a quedar quietos. Yo me atrevo a decir esto porque esto es un secreto a vos. Es un box populi en la comunidad de inteligencia del país. El plan 2010. Bloque oriental de las FARC. Vamos a la siguiente. Se reunió y decidió, como a ellos usualmente les gusta hacer antes de elecciones, convocar un plan para el 2010. Un plan para desestabilizar el país, para intimidarnos antes que ejerzamos nuestro derecho democrático, para recuperar los espacios que se han perdido en Cundinamarca y recuperar las milicias urbanas. Lo interesante de esto es que el Mono Jojoy, a los cabecillas del Frente 53, 26 y 39, que son parte de esta estrategia del plan 2010, les entregó la revista Semana. Pero no cualquier revista Semana. Les entregó la revista Semana de las 100 empresas más grandes de Colombia. ¿Para hacer qué? Pues coger el directorio, llamarlas personalmente y comenzar a extercionar, a cobrar un impuesto revolucionario. Esto es un plan. El gobierno del presidente ha sido muy eficaz desmantelando otros canes de otras ofensivas como esta. Hoy por hoy se están haciendo intentos, hay positivos, hay grandes esfuerzos del ejército y de la policía, pero por los laditos se nos están saliendo. Entonces nosotros necesitamos que esto nos los arregle. Porque sin duda, este tema no es un tema gobierno nacional, no es un tema congreso, no es un tema consejo, no es un tema administración, no es un tema... Esto es un tema donde nosotros no queremos volver al pasado. No queremos carrobombas en Bogotá. Necesitamos más coordinación.